Muchas veces me escriben a nuestras redes sociales pidiendo ayuda para llegar a Canadá pero sin cumplir los requisitos que este país pide. Mucha gente quiere llegar a Canadá sin el mínimo esfuerzo y lamentablemente acá las cosas no funcionan de esta manera. Hace 15 años migré a Canadá con mi esposo Willy. Aquí nacieron nuestras dos niñas. Sí, teníamos miedo pero teníamos un sueño gigante que era más fuerte que el miedo y teníamos mucha decisión. Lo que tenemos ahora, lo que hemos construido en este gran país es producto no de la suerte sino del gran esfuerzo, de la visión y del enfoque. Pero necesitábamos una oportunidad, un país de oportunidades porque yo sé que ustedes dicen yo también me esfuerzo, yo también me enfoco, también soy visionario, visionaria. Pero muchas veces lo que nos falta es el país que nos da la oportunidad. Si tú estás listo, nosotros estamos listos para ayudarte. Soy consultora certificada de inmigración hace casi 15 años y trabajo en el campo de migración a Canadá hace 25 años y tenemos más de 4 mil familias en proceso y viviendo aquí en Canadá. Colombia, nos vemos el 26 de julio en Bogotá. Compren sus entradas mis queridos amigos, tenemos pocos cupos, no son seminarios masivos. Compren sus entradas aquí abajo a las instrucciones y nos vemos muy pronto para que aprendas los pasos y los caminos migratorios inteligentes y estratégicos. Porque de eso se trata la vida, de buenas decisiones. ¡Gracias!